¿Sabías que Adidas y Puma comparten algo más que ser marcas deportivas? Tienen el mismo origen, la familia Dassler. Rudolf y Adolf decidieron crear su empresa inspirado en su padre, que era zapatero. Durante los Juegos Olímpicos de 1936 consiguieron que Jesse Owens usara una de las zapatillas creadas por los hermanos Dassler. Sin embargo, en medio de todo este halo de éxito, tras varios conflictos, se produjo una división familiar. Por un lado, Adi creó Adidas y por el otro Rudolf dio vida a Ruda, marca que más tarde se convertiría en Puma. La rivalidad entre ambos hermanos se convirtió en un revulsivo para la industria, pues hasta ese momento nadie había usado a los propios deportistas para promocionar su marca. Puma se hizo con buena parte del mercado futbolístico alemán. Adidas, por su parte, era la marca más famosa de zapatillas de atletismo. La carrera por calzar a los mejores deportistas era imparable y ambas familias querían exhibirlos como trofeos. Fosbury, Kley, Pelé, Bimo. El enfrentamiento entre Puma y Adidas, entre Rudy y Adi, empujó el deporte hasta nuevos límites, contribuyendo a mejorar los registros y a crear ídolos en una nueva era del espectáculo y del negocio global.